Pues, ¿hoy qué vamos a hacer? Hoy nos vamos ahí al campo de vuelo y nos vamos además, nunca mejor dicho, a mitad del campo porque estaba ahí medio perdido de la mano de Dios y metido entre zarzas y yo que sé que era lo que había allí la verdad que no había quien andara y me ha dado la locura, me he ido con mi TK este TKKJ-L600, este dron con sensor de posicionamiento lleva un sensor óptico de posicionamiento los que seguís el canal ya lo habéis visto en el vídeo anterior si queréis saber cómo funciona el mando cómo se hace todas esas cositas pasaros por el anterior vídeo pero hoy, ¿qué vamos a hacer con él? ir a volarlo así que nada, os voy a dejar con la intro y nos vamos a volar ¡Hola! Se Leo y estás en el Etecnic pues, como no os quiera aburrir, no creo que sea un vídeo súper extenso ¡vámonos a volar! Bueno, pues vamos a volar este TK, TKKJ-L... ¿Qué he hecho? L600, remoto y control, ponemos a grabar la pantalla iniciar, 3, 2, 1... ¡Grabando! Ponemos a grabar el vídeo a ver, graba o no graba, ya no lo sabemos no se distingue nada en la pantalla, la verdad si está grabando o no vamos a darle a ver vamos a darle también en el mando, por si acaso modo 2 y ahí le tenemos la verdad que se le ve súper estable vamos a ver qué tal control la altura, trabajando bastante bien bueno, no está mal de velocidad ahí veis bueno, hace bastante aire por lo cual no es tan sencillo de volar ya veis el aire que hace como se lo va atrayendo o hace bastante y ahí, aunque le tenemos quieto él se mantiene bastante bien tiene un sensor de posicionamiento y ahí veis que está perfectamente trabajando vamos a girarle a ver si coge el sensor de posicionamiento a algún lado ya la verdad que le va a costar bastante entre que hay bastante luz luego da el sol justo aquí a la espalda vamos a bajarle un poco está demasiado alto a ver si engancha por ahí en algún lado ahí bueno, ya veis se ha quedado quieto ahí le estamos viendo hola TKL600 y eso que está luchando contra el aire está manteniéndose bastante bien espero que esté grabando el vídeo ya os digo que no sé cómo estará grabando pero bueno vamos a subirle vamos a traerle y a ver si conseguimos estabilizarle más cerquita nuestra aunque hoy es bastante complicado por el tema que os digo que hace bastante aire eso sí no os quitéis la cara no hace demasiado aire como veis y demasiada luz y aquí el suelo la verdad que no es muy bueno para un sensor de posicionamiento aunque veis él va buscando su sitio pero bueno es que tiene que luchar contra una vida increíble como veis y la verdad que está manteniéndolo bastante bien a ver si conseguimos como veis si le paso la mano bajarlo un poquito sin que se vaya ahí le tenemos miremos si no nos quitamos la cara vamos a ver cierta altura funciona bastante bien yo me pensaba que aquí no íbamos a ser capaces siquiera de pararlo lo tenemos delante de nuestra cara pero que el invento no me salga caro bueno ahí veis lo que hace raro cuando pasamos la mano esto en un sitio más tranquilo en un día con menos aire el drone de medio seguiría vamos a buscarle otra vez un poco de estabilidad ahí se ha quedado ya ha visto en un sitio lo busca y se queda como veis perfectamente en el sitio la verdad que oye bueno ahí veis yo no estoy tocando absolutamente nada y mantiene bastante bien la posición incluso con el aire que hace hoy ya veis como él va corrigiendo para poder estar en el mismo sitio que ha detectado la verdad que funciona bastante bien está bastante curioso este tipo de sensores de posicionamiento bueno el control de altura ya veis lo único que utilizamos es el stick izquierdo funciona bastante bien y ahí se ha vuelto a quedar el clavado vamos a girarle a ver si nos deja sin volverle loco para que nos grave un poquito ahí nos tiene ¡hey teca! un poquito de retraso como veis en el wifi vamos a ver estamos hablando de un drone que me ha costado treinta y tantos dólares o sea es que lo he pillado encima a un precio muy bueno ya estáis viendo que te puedes desentender totalmente del mando si eres novato la verdad que te va a ser muy sencillo de poder volarlo porque con el tema del sensor de posicionamiento ya veis que bien mantiene su posición vamos a ver que tal tiene dos modos de velocidad yo quizá le hubiera metido otro aunque no es lento y está luchando uy casi se da con un pájaro bastante bien contra el aire vamos a soltarle otra vez ahora parece que ha parado un poquito el aire vamos a comprobar si se para o no se para bueno vamos a atarnos los cordones y le vamos a dejar ahí para que lo veáis vosotros ahí veis que estabilidad ha cogido y eso que tenemos el mando en el suelo lo que os digo bastante bueno este L600 vamos a darle la vuelta él va buscando su posición en el momento que la encuentre se va a parar y ahí se ha parado otra vez ya veis vuelve al sitio en el que lo habíamos dejado la verdad que para ser drones drones económicos drones baratos funcionan muy bien estos sensores de posicionamiento el control de altura funciona realmente bien ya veis que podéis ir dándole vueltas tranquilamente aquí le tenemos a ver si nos detecta a nosotros o que detecta y ahí va a buscar su sitio ya lo ha encontrado y él se para bueno se para de cara al sol que tampoco es que sea lo mejor para hacer una grabación así que vamos a echarle un poquito hacia adelante vamos a intentar bajarle si no nos quitamos la cara con el aire ha vuelto a soplar vamos a ver aquí ahí a ver si conseguimos que se estabilice ahí está ya encontró su sitio le ha gustado la planta y bueno ya veis lo que os digo sin tocar absolutamente nada que bien mantiene su altura la verdad la verdad que incluso luchando contra el aire como estáis viendo él se está manteniendo que parece que es un dron con gps el pobre está luchando contra un viento bastante asquerosito y ahí él vuelve a su sitio me ha gustado ese sitio voy a volver y vuelve tranquilamente ahí lo veis él sigue volviendo y luchando por mantenerse en el sitio original en el cual le dejamos ya veis esto es una lucha de titanes contra el aire que la verdad es bastante complicado que te veo te ca hola bueno bueno me está gustando mucho como está trabajando este sensor de posicionamiento ya estáis viendo que incluso con aire podemos volar tranquilamente nuestro luego aparte ya estáis viendo no es el dron más rápido del mundo no es el dron más lento del mundo tampoco modo de velocidad muy bueno para gente que está iniciándose y además el tema de que tú lo sueltas él solo busca su posición ya veréis ahí está ya se ha quedado y tenéis vuestro dron en una posición bastante estable bastante buena tú miras en tu bici aunque tengo un poco de corte aquí me estoy viendo y te puedes hacer tus grabaciones bastante bien la verdad que me está gustando bastante es una cámara económica es un dron económico ya os digo que unos 30 y nada es la verdad que muy poco dinero para un dron que nos ofrece sensor de posicionamiento control de altura y la calidad que nos está dando este dron la verdad que TK KJ suele hacer drones bastante buenos ya en el L116 me gustó muchísimo y este ya que es más o menos el mismo que el L116 le han mejorado el tema de que le han puesto un sensor de posicionamiento que ya veis que bien está funcionando yo creo que nos vamos y hasta que no se acabe la batería él no va a pararse la verdad que muy muy bueno vamos a probar esto es el aterrizaje automático pero ahí mejor que no ha vuelto a soplar el aire como estáis viendo la verdad que bastante fuerte y él sigue queriendo aterrizarse a ver aquí detesta el sitio TK vamos a intentarlo aunque me da a mí que vamos a dar a las plantitas a ver vamos a parar el vídeo espero que haya grabado algo no las tengo yo todas conmigo y a ver como lo paramos la verdad que me parece que va a ser entre los matorrales pero bueno ahí le tenemos se ha comportado increíblemente bien este Brian Drone este TK L600 con sensor de posicionamiento este que veis aquí esta especie de camarita muy bien baterías muy sencillas de conseguir batería de 900 mAh conector JST tiempo de vuelo bastante bueno unos 7-8 minutos de vuelo siempre las podemos ampliar hay un poquito de hueco en el compartimento y ganar algo en tiempo de vuelo muy bueno muy bueno para gente que se inicie muy sencillo de volar ya habéis visto que bien le funciona es el sensor de posicionamiento así que nada vamos a terminar de hablar de él pues ya lo habéis visto que queréis que os diga la verdad que tuve bastantes problemas a la hora de la grabación de la cámara está uno muy tonto volé bastantes seguidos y esto de dar al botón de grabar al final uno se hace a veces bastantes jaleos yo creo que la cámara es lo de menos le puedes poner un estilo GoPro Session de estas chiquititas esa FeeDFlighted Can que la verdad lo utilizo muchísimo en un montón de drones porque no pesa prácticamente nada unos 15 gramos y cualquier drone incluso este puede tranquilamente con ella pero bueno saliéndonos de eso tenemos nuestro wifi por FPV para saber dónde está tu drone por dónde vas volando porque la verdad luego tiene un poquito de lag algún corte como suele ocurrir en todo este tipo de modelos económicos tenemos un drone un drone con una batería de 3,7 voltios 850 miliamperios los 7-8 minutitos de vuelo la podemos ampliar prácticamente hasta una de mil que vamos a conseguir algo más de tiempo de vuelo es una batería normal una batería con conector JST que son muy bastante económicas más que las de cartucho y sencillas de conseguir ya veis que es un conector JST de los normales y corrientes tenemos bastante hueco como os digo en el compartimento lo cual nos permite incluso meterle una batería de 1000 miliamperios drone plegable muy sencillo de desplegar ya veis que esto no tarda nada ni en armarlo ni en desarmarlo y vais a ganar bastante espacio esto en cualquier mochilita en cualquier lado te lo llevas y ves que apariencia más chula tiene nuestro drone responde muy bien ya habéis visto que incluso contra el aire y hacía mucho aire hacía bastante aire oye ha trabajado increíble el sensor de posicionamiento aunque le arrastraba al aire él intentaba siempre volver a su posición que la verdad me ha dejado loco no hemos tenido problema no hemos tenido pérdidas de señal con el mando de control que trae la verdad que no hemos tenido problema se vuela muy sencillo podemos volarlo incluso con el teléfono móvil si queremos pero la verdad me ha gustado siempre más volar con mandos de control yo creo que está muy bien para cualquier novato que no ha volado nunca esto el sensor de posicionamiento que se te quede el drone que te pone nervioso lo dejas él al final se va a acabar parándose hace tanto aire por ejemplo como hoy cuando hemos grabado a lo mejor se te va a desplazar un poquito pero va a acabar parándose el drone en un sitio como habéis visto sin problema hasta incluso a cierta altura que ya sabéis que un sensor óptico lo que hace es detectar cositas por el suelo sobre todo cuando el suelo está muy afectado si es demasiado blanco le cuesta un poco más por los reflejos de la luz pero al final él se va a quedar en un sitio y no vas a tener problema a la hora de recuperar tu drone así que nada espero que os haya gustado y haremos una review más completa explicando todo absolutamente del drone le haremos más pruebas de cámara yo sé que a muchos os gusta es una cámara que se puede variar el ángulo está bastante curiosa y oye por lo que vale la verdad que es una oportunidad muy buena además si lo compras por la app por ejemplo de Gearbest está en oferta y está a un precio muy bueno así que nada espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo aquí en el Eterni hasta la próxima compañeros ¡Gracias!